Hola hola mis chiquitas y chiquitos preciosos, agradecerles una vez más por estar aquí e invitarlos a suscribirse y darle a la campanita para así no perderse ninguno de los videos. Sin más que decirles, empecemos. Y comencemos con Melipanda, ya que ella recientemente hizo el trend en el que dices dos verdades y una mentira y colocó, casi le pego a una tiktoker por mala copa. El Renato realmente es mi hijo y tengo novio. Y obviamente la mentira era que el Renato realmente es su hijo. Sin embargo le comentaron, ¿cómo que casi le pegas a I am Fer o quién es la tiktoker? Y ella respondió, ja 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 ja, no fue a Fer. Otra fan le dijo, Meli, ¿nos puedes dar contenido Fergusto? Por favor. A lo que ella le dio me gusta a su comentario y le dijo, claro. Así que por lo pronto sabemos que vendrá más contenido Fergusto. Ahora pasemos a Domelipa, que recientemente sabemos que está en Colombia y estuvo pasando tiempo con el paisa, a lo que nos dijo lo siguiente. También se estuvo tomando fotos con Deiko, pero algo que nos llamó la atención es que Carlos Mosmo, el chico que muchos decían que era su pareja, puso una historia de Instagram y dijo, yo sí te quise mucho. Y es que como les habíamos contado anteriormente, muchos decían que eran una pareja. Sin embargo, ella borró el tiktok que tenía con él. Y aunque no se dejaron de seguir, dejaron de publicar contenido juntos. Así que se rumorea que entre ellos dos ya no hay nada. Sin embargo, sabemos que se la está pasando muy bien, así que espero que disfrute mucho en Colombia. Ahora pasemos al Rod Contreras, que recientemente estuvo haciendo un tiktok bailando y Karol Castro le comentó, jalo a hacer este trend en pareja. A lo que Rod le comentó, ven pues. Y es que mucho se decía que entre él y Karol había algo más que amistad. Sin embargo, algo que llamó la atención es que una chica le hizo un dúo con el tema que dice, y si me llamas, contesto, aunque nunca va a pasar eso. Y Rod Contreras le comentó, ¿cuál es tu número? A lo que ella le dijo, ay, te lo mando. Sin embargo, después de unas horas, Rod borró este mensaje. Y empezaron a comentar en el video. El comentario de Rod me dejó así. Y aunque muchos buscaban el comentario, ya no estaba. Pero algo que sorprendió a los fans es que la chica que le había hecho el dúo, había publicado en tiktok un video con él hace dos semanas y se los ve a ambos en un antro. Y luego él tuiteó, tú, tú eres para mí. A lo que muchos se preguntaban si era una canción o era una frase en Pinterest. Ya que como sabemos, él dijo que busca sus frases en Pinterest. Sin embargo, los fans se dieron cuenta de que es la letra de un tema que se llama obsesionado de Farruko. Y bueno, Rod Contreras anda muy feliz. Ya que como sabemos, salieron las nominaciones a los premios Meow de MTV. Y él está nominado en tres premios. A lo que comentó, estoy tan feliz por estas tres nominaciones. Voten ya, podemos ganar las tres. Hagamos tendencia esto, hashtag si podemos. Y luego siguió, neta, estoy tan feliz por esta noticia. O sea, que si todos vamos a los premios, quiero ver la felicidad de cada uno de mis amigos. Y es que muchos de sus amigos están nominados a los premios Meow. E incluso él retuiteó lo que Kuno comentó. Que decía, ir a la alfombra de los Meow y ver a todos mis amigos emocionados. O sea, nada más bonito que compartir esta misma emoción con ellos. El hecho de estar ya todos ahí es una ganancia. Qué hermoso de verdad estar ahí todos sonriendo, abrazándonos y aplaudiéndonos. Y luego nos dijo esto. Estamos nominados en tres categorías. La neta, como dicen por ahí, fuimos, somos y seremos el mejor team. ¡A huevo! Y ahora pasemos a las chicas Rico Rico y Fontesjo, que recientemente estuvieron respondiendo preguntas para el canal de Fontesjo. Y respondieron cosas muy interesantes, ya que le preguntaron a Mitch si ya era la novia de Luis y qué le gustó de él. También le preguntaron a Fernanda si le caía mal Domelipa y Ayanfer. A Karol Castro le preguntaron si le gusta César Pantoja, si le caía mal Ayanfer. Ya que, como sabemos, a ella se la relaciona mucho con el Rod Contreras y a Ayanfer también. Y bueno, a continuación te muestro estos que fueron los mejores momentos de la entrevista. ¿Qué fue lo que te gustó de Luis Chico? No sé, me gustó todo como es, porque es muy diferente a las personas que se te conocen. Ya eres novia de Luis, saludos guapos. ¡Qué incómodo! Cuando vieron que sí, nos sorprendemos todos. Ok. Sí. ¡Guau! ¡No manches! ¡No me lo esperaba! De verdad. ¿Qué pasó? ¿Duré mucho? ¿Te has dicho? Sí. ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¿Te cae mal la Melipa y Ayanfer? No. Siempre me preguntan mucho eso. No sé, como, no sé si porque Dome es muy abrigada de saído o algo así. Pero no, no me cae mal. O sea, no la conozco, no he hablado con ella. Entonces, la verdad, no, me caen bien las dos. Y a Fer, pues sí, la he visto unas veces y es linda. Otra especifica. Karol, ¿te gusta César Pantoja? A ver. ¿A ver? A ver, a ver. Vámonos entendiendo. A ver. Hasta yo me puse nerviosa. Sí, hasta pensé a sudar hace noche. Hola. Es mi amigo. Ajá. y lo estoy conociendo ¿por qué te brillan los ojos? y me agrada mucho Michelle, te cae alguien ahí ¿qué dice? ¿qué está pasando aquí? ¿qué está pasando? ¿qué está pasando realmente? entiendo me vamos a cantar tantas palabras que vienen al mismo tiempo porque vayan a una canción es que me gusta decir que se llama el roast yourself no, 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 no es verdad no la conozco nunca la he visto ni hablo con ella entonces no puedo decir nada sobre ella, yo la veo y es muy bonita pero todo bien ¿te cae mal? I am fair no, no me cae mal, nada mal de hecho, o sea yo conviví con ella dos, tres días hace unos meses y sabía de una niña se me hace muy guapa y yo no sé por qué ustedes empezaron a crear una rivalidad que no hay, no existe y no va a existir es muy linda y de hecho, o sea la gente me pone que bájate de tu nombre ya va a llegar feo y yo hablando como perdi que ay, cuando llegas y... o sea eres como... sí, exacto y bueno, siguiendo con los premios todos están muy felices ya que Edwin comentó ese team fue, es y será el mejor team Montpantoja, Elrod Contreras, Domelipa e Ingratax Montpantoja también comentó estamos nominados como team del año hablar de la Chely House me pone nostálgica porque sé que es el mejor team y lo saben los quiero Kevlex también estuvo comentando familia, esto es real estamos nominados Jimena Jiménez también tuiteó pasé de que me nominaran como la más pendeja del salón a que me nominaran a IconoMiau y bichota del año LOL sigo ganando pero la de pendeja de TikTok a lo que Edwin le respondió y le dijo te lo mereces hija mía Augusto Jiménez también estuvo tuiteando vamos a ponerla picante quienes más voten y compartan la captura acabo ya pedirles su número para armar un grupo de WhatsApp dale que rompemo Fer también tuiteó buena weones y weonas los amo fuimos nominados a los premios miau hacemos tendencia con mi hashtag ok e incluso Kuno estuvo felicitando a los hermanos Martínez ya que tuiteó muchas felicidades por sus nominaciones que bueno que al final que salió el sol nos pudimos llevar bien espero pronto verlos y celebrar y a continuación te mostramos las que consideramos las nominaciones más importantes para los premios miau no 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 Gracias por ver el video. 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 Y bueno, a continuación te mostramos las reacciones de algunos de los nominados. ¿Quién está nominada a IconoMiau del año? ¿No mames, neta? Sí, güey. ¡No mames! ¡No me lo puedo creer que estemos nominados a IconoMiau! De verdad, muchas, muchas gracias, familia. Brillos a todos que han estado aquí desde el comienzo y que vamos a estar hasta el final. No lo puedo creer, es un sueño hecho realidad. ¡Vamos con todo! Chicos, estamos nominados en los MTV Miau, categoría Coreo Crack. Así que, ir todos a votarme, por favor. ¡Guau! ¡Qué increíble! No me lo puedo creer. Creerme que estoy nominado a los MTV Miau. ¿What? De verdad, estoy muy emocionado y muy feliz. Muchísimas gracias, MTV. Te amo. Te mando un besote. Y muchas gracias a todos los que me han apoyado. ¡Let's go! ¡Vamos! ¡Vamos por todo! Lo que decirles es que oficialmente estamos nominados a los MTV Miau de este año. O sea, no, estoy feliz, hermano. A creador del año. Estoy muy feliz. ¡Lol! Estamos nominados, familia. Chula, después de que me despierto un día, o sea, hoy. Y estoy nominado en los premios MTV Miau en Comedia Todo Terreno. No manches, no lo puedo creer. Muchísimas gracias, de verdad, por todo el apoyo, porque todo eso es gracias a ustedes y MTV. Oigan, de verdad, estoy muy feliz de levantarme hoy y encontrarme con esa gran noticia de que estamos nominados a los MTV Miau a creador del año. Esto es gracias a ustedes. Sin ustedes no sería posible y claramente gracias a MTV. Y quiero invitarlos a que voten. Así que eso no, de verdad, estoy demasiado feliz por estar nominada. De verdad, que muchas gracias por su apoyo. Toda la gente que está votando por mí. Los amo, los quiero. Y vamos, chuchu, chuchu, madre. ¿Se fue? Oigan, pues estamos nominados a los MTV Miau. No puedo creerlo, en serio, que muchísimas gracias a todos, porque sin ustedes, pues yo no estaría aquí, claramente. Entonces, necesito que vayan a votar todos. Aquí les voy a dejar el swipe up. Pueden votar muchísimo. Estamos de festejo porque estamos nominados a los premios MTV Miau 2021. Estoy muy feliz porque es la primera vez que nos nominan a unos premios, así que voy a necesitar de toda su ayuda para que el premio se lo lleve a Argentina. Ay, sí, miren, no podemos creerlo. Estamos nominados a los MTV Miau como coreocrack. No, no podemos creerlo. Estamos impactados. Nos hemos despertado hace un rato y nos contaron y... Oigan, pues es mi primera nominación y estoy muy contenta, de verdad. Les quiero agradecer por todo su apoyo. Vayan a votar por mí, aquí les voy a dejar el link y voy a estar repasando por los perfiles de las personas que vean que más contenten. Los amo. Te voy a ganar, mi panda, te voy a ganar. Sueña, sueña. En serio, vayan a votarnos los dos. Ajá, por mí y por él. Y lo voy a ganar. Porque estoy nominada en los premios MTV Miau y estoy muy contenta, así que muchas, muchas, muchas gracias a todos ustedes porque sí que fuera por ustedes estaría pasando esto. Y bueno, también felicitar a todas las otras personas que están nominadas. Suelta a todos y besitos. ¿Cómo vamos a votar las maricas? Las maricas que vamos a votar. Ok, aquí está mi perfil. Ahí está el link. Chama dice, estamos nominadas y yo les dejé la página. Ajá, deslicen. Muchas gracias MTV Miau por las nominaciones. Tres nominaciones este año, de verdad, muchas gracias. Y una de ellas es con mi novio que está durmiendo acá. Muchas gracias a ustedes. Tres nominaciones para MTV Miau y felicidad a todos los nominados. Los quiero mucho y los veo pronto. Y hasta ahí concluyo el video. ¿Ya votaron para sus favoritos para los premios Miau? Ya saben que siempre los invito a suscribirse y darle a la campanita, para así no perderse ninguno de los videos. Y antes de despedirme, quiero mandar un saludito muy especial a todas mis chiquitas y chiquitos preciosos. Que en el video de hoy son... Que en el video de hoy son... Que en el video de hoy son... Que en el video de hoy son...